Go, and another one, this round, go, dominicans, buriquas, hands up, on your feet, everybody, no hay pa' nadie pa', y me fui con los bachateros, la aventura nasty en España. Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios, un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor, somos su marido, ella y yo, mi esposa y yo, igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor, la dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración, somos felices ella y yo, ella y yo, Amigo, ella y yo, solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión, y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector, somos su marido, ella y yo. Oye don, lucha por amor, no me aconsegues en tu posición, quizás su marido no mande en su corazón, tú no sabes quién es víctima en la confusión, oye mi pana lucha por amor, no me aconsegues en tu posición, quizás ese tipo no mande en su corazón, tú no sabes quién es víctima en esta confusión, mi esposa y yo, somos felices, dos almas matices, sé lo que es el amor, por eso te entiendo, y aunque sea casada no te alejes por temor, no, no hagas don, ay no, 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 no. Amigo, ella y yo, teníamos claro que era una locura esta relación, pero la carne nos llamaba y la cama enoja se una invitación, a solo hacer el amor. Ay, ya te expliqué, donde hay personas que se aman el amor, tiene que vencer, y que el marido entiende que perdió su hembra, ahora es tu mujer, no pueden ganar los tres, y te repito, lucha por amor, no me aconsegues en tu posición, quizás su marido no mande en su corazón, tú no sabes quién es víctima en esta confusión, o si es tan tonto lucha por amor, no me aconsegues en tu posición, quizás ese tipo no mande en su corazón, tú no sabes quién es víctima en esta confusión. Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé, me traicionaron las ganas de volverla a ver, y aunque todavía no puedo creer, lo que este amargo encuentro me hizo comprender, pues tú también llegaste a ese lugar, donde tantas veces yo la fui a buscar, y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer. Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer, los perdí a los dos y a la misma vez, ya veo que todo era mentira, cuando ella me decía que si va pa' Puerto Rico, a vacaciones con su amiga me mintió, tú y ella en una cama, allá en Bayamón, quizás en Isla Verde o Carolina, cuantos hoteles ensució, tú también los odio a los dos. Que yo soy quien más sufro con todo esto, me mata el dolor, una traición, perdió un amigo, por la tentación, perdón, adiós. Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene, hasta que se pierde, el ser de la monotonía, y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía, y me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor, que no se tapan los defectos, con pretextos, sin cambio siento rencor. Ay, baby, que no puedo y lo detesto, por tener lo que viví, que el culpable sirvió, que hoy no considero un enemigo, lamentándome y perdí de la batalla por tu amor, recalcale que no duerme de noche, no llorando que el sexo entre mora con pasión. Me falta valentía para admitirle que a tu lado, fui un chiquillo y sombría superó, agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control, creer que yo era el único, que tú amarías, que estúpido, fulgaro con el premio, y yo el fervidor. The Kings Lo vi llegar y no pensé que importaría que te empezaba a conquistar convirtiéndote en mi avenida que mi robo es el tesoro de duende, y ahora comprendo el valor, que no se tapen los defectos, con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, baby, que lo voy y lo detesto, pero tenerlo que fue mío, que el culpable se dio, que hoy lo considero un enemigo, lamentando que perdí de la batalla por tu amor, recalcale que no duermo de noche, no llorando que el sexo entre mora con pasión. Me falta madurez para admitirle que a tu lado fue un chiquillo y sombría superó, agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Cree que yo era el único, que tú amarías, que estúpido, fulgaro con el premio, y yo el perdedor. ¡Gracias! ¡Gracias! Cúpido no te entiendo Alardejas de ejemplo de juntar corazones un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cupido no entiendo si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir Le gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Dile al amor que no es grato en mi vida Dile al amor que no es grato en mi vida Ok, aventura Dile al amor que no es grato en mi vida I don't need no love Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah, 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 yeah Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Yeah, yeah, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañe Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo por vos conmigo De la sabana hay que agotarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra, dale la que sabe sacarla Del fin es pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Yeah ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado baby Que cuente las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez ese cabrón Ay ¿Por qué va a el beat? ¿Por ti? Pa' saltelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty ¿Por qué volví, mami, por ti? Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey You went up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo si yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romero Dile Aventura Tola mía, bebé Tola mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Tola mía, bebé Tola mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Ey Aventura Amor Escucha las palabras De Romeo Será este un sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Un día olvidar Aquel romance Apasionado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho en mi amor Es como ver un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste A querer También Señame A olvidar Esto que siento Porque eres Tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará Este dolor Que me dejaste En mi interior Cuando te fuiste Invento el amor Debió dar instrucciones Para evitar El sufrimiento Llevo en mis venas La magia De tus besos El fruto De este amor Lo veo Como muero El fin De la volada Tú saliste En la hora Ahora hoy por ti Yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a creer Y me hiciste un daño Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste De lo malo Si me enseñaste A creer También Enseñame A olvidar Esto que siento Porque eres tu Niña querida Es la mujer A quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo Volver a verte No, no, no No, no, no No, no, no Let me find out Será tu ego Que te empujo Otro hombre Con dinero Y si es así Pues trataré De enseñarme Por completo Ay Dios Serán tus cartas De amor La soledad Que me hace Recordarte Por las novelas Que tu veías Tan ansiosa Tomando café Sabes mi amor Mi única meta Fue lograr Tenerte aquí Y tení la ilusión Y descanso De tu veros a mí Si me enseñaste A querer También Si no me olvidar Es lo que siento Porque eres Tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero Ay Que sabe Este dolor Que me dejaste En mi interior Cuando te fuiste Dentro del amor De la intrusión Es evitar El sufrimiento Y Dios Dios me ha concedido El por lo menos Verte Quizás porque Rogué Una vez más Tenerte Pero me he dado cuenta Que no vale Tu presencia Si tu familia No me amas En cada mañana Despierta Un infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo Que no llores Por mujeres Y por ti Eso es lo que hago Show me How to forget you Oh please Mi amor No, no Show me How to forget you Oh please Mi amor No, no Esta noche quiero volver a ver ti Vivir contigo una aventura No, no Esta noche quiero volver a ver ti Vivir contigo una aventura No, no Esta noche quiero volver a ver ti Vivir contigo una aventura No, no Esta noche quiero volver a ver ti Vivir contigo una aventura No, no Esta noche quiero volver a ver ti No, no No, no No, no No, no Something Tengo en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza lo voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio pequeño y novenoso y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi vestido ya en mi flexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, 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 no No es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios no me enganches Espérate que me vas Dice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor No es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Y pasando al plano social La popular presentadora de televisión Celinesto Oribio Se encuentra en estos momentos Contrayendo nupcias Con el príncipe Pedro Borbón Familiares, amigos y personalidades Del mundo del espectáculo Y del jet set internacional Se dieron cita en la iglesia de Santa Bárbara Para presenciar este grandioso acontecimiento Veamos Queridos hermanos Continuemos con esta moda Si hay alguien presente Que se ponga a este matrimonio Que hable ahora O calle para siempre Yo lo pongo ¿Quién te ama como yo? Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia da más fe Dime que este ser amor Es una pesadilla Un momento padre no permita esto Es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido En el altar y el público Voy a contar la historia De un gran amor Hace un año que rompimos Como locos nos quisimos Los dos compartimos un corazón Más hoy se casa Para intentar volarme No pide por favor No hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Te ama como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más bien Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel domingo No dimos el primer besito Hizo un pacto de palabra Yo te amo Tú me amas Y aquí venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu pañito me ladraba Y tu padre levantaba No contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre rebuscando ruido Y yo debajo de tu cama Cómo olvidar ese colegio Donde estudia tu cuerpo En el baño piso cuatro Todos los días Dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo Que te hagan el amor Tu almohada fue testigo De las noches de apasión Yo perdí ese control Y hasta te excito conmigo Tus días amargos Remedí con una llamada Mi amor, no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te enviando La recibiste en el daño Mi amor, tú eres loca Mi amor, tú eres loca ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a lo insuficiente Poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te da el título de una mujer alena? Al César, le del César Dime quién más de esa sea Yo conozco sus defectos Sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre Un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada Tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora De lágrimas por mí ¿Por qué lloras? ¿Por qué sabes que digo la verdad? La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta boda también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo sí te vi reír, te vi llorar Yo aquí vivo y volto a tu lado los mejores y peores capítulos De nuestra novela, de nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final A mí No Mi amor ¡Suscríbete al canal! Trece de diciembre del año ochenta a las tres veinticuatro Ay, me Nací un niño blanco con ojos azules, cabello y castañón La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló El niño a pocha meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan, el huelfea no alcanza y nadie quiere ayudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él Nada más Iban pasando dos años y el niño lindo de mami Viene como un hombre, nada se le negó Si en todo se consintió Crágil y presumido el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre, tiene carro de laña y viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos y yo sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, es de fruto en el vientre, es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16 del año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también Consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía, mi hijo a nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en llantos, me enviara a mi Dios Él le importaba un comino, las pruebas y no era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel más sufrió su madre y murió El hijo a otra maniza lo buena que fue su madre y nunca la valoró Se echa toda la culpa y recordar como fue, es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó ¡Aos la madre Insaciable! Gracias.